Bueno Tito, pues un gusto estar aquí contigo y pues primero que nada pues felicitarte porque ya estás estrenando canción, álbum, cuéntanos un poquito. Muchas gracias por la visita. Pues es una, es un disco de canción y de corrido, tiene variedad, el sencillo pues es una canción de desamor, tira ahí pues es una que otra piedra, entonces también pues más, más bravita para la morra, se puede decir si se pone en ese lado, pero es una canción muy, muy padre, entonces pues estamos aquí promocionando lo que es todo el disco y pues muy contento de andar por acá. Oye y esto suena como que una mujer tóxica, ¿no? O sea, ¿has tenido una mujer tóxica en tu vida? Ah, pues, he pasado una, yo creo, no muchas tampoco, está cabrón aguantar eso. Ahorita tú como, tienes ahorita una relación sentimental, ahorita estás tranquilo, enfocado en la carrera. Ah, pues ahorita estamos enfocados en la carrera, ahorita no ando desde comprometido se puede decir, en algún lado todavía. Oye, pero si tienes la ilusión de, o no sé si ya tengas hijos, pero pues. No, si, es algo, pues siempre he dicho que, que tendré y quiero tener, no he tenido hasta la fecha, pero ya, ojalá, a ver cuando sea. Este, ahorita, pues me imagino que en este, en este lanzamiento de tu álbum, pues, me imagino que tu papi, pues, lo sientes presente cuando estás escribiendo a lo mejor alguna canción o estás ahorita en la promoción, ¿no sientes presente a tu papá? Pues, yo digo que sí, de vez en cuando sí se siente la, 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 pues, ahí que anda, pero pues, el, el, pues, es algo que uno solo sabe, yo creo, en el momento, no siempre, no más es cuando está en la música, yo creo que no más en general. Claro. Oye, y Tito, me gustaría preguntarte, este, tú que, pues, ahorita, pues, eres joven y ahorita está esta generación Z, ya ves con el boom que ha pegado, o que los correos fundados, o, o como este, eh, grupo firme, ¿te gustaría hacer algo con alguno de ellos? No sé, hacer algo como con Marco KMP, los grupos que están ahorita, pues, pegando de moda también? Ah, pues, estoy dispuesto, o sea, solo el tiempo sabe, ah, pues, yo soy de, de los duetos de amistades, entonces, pues, ahí el tiempo irá, a ver con el rato. ¿Tú qué piensas de Karol Chiqui hizo una colaboración de Correo Tombado? Sinceramente, ni supe. No, no, no. ¿200 copas? No, neta, sinceramente no, es que no, no, no escucho yo, la neta, lo que, pues, lo que anda, soy muy antiguo en la música, yo estoy, medio, medio, me quedé atrás, entonces, que ando escuchando de Chalino y puro buscando los músicos que escuchaba mi papá, desde cuenta. Y, y esa es tu línea, ¿no? Esa es tu línea ahorita, ¿no? Sí, sí, porque es, eh, bueno, para mí es música de borrachera, entonces, ah, algo que a mí me gusta, entonces, pues, ahí me he quedado y todavía no me acabo todas las canciones. Claro. Oye, y me gustaría preguntarte, ah, en este nuevo proyecto musical, has dedicado alguna canción, aparte, para el desamor a tu papá? Mmm, de desamor, pues, no, son más bien para otras, otras directas, yo creo. ¿Cuál sería la más directa? Cuéntame una de las canciones que tienes de acuerdo. Mmm, pues, yo creo que cada uno tiene su, 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 flecha, o sea, ¿a quién le va? Bueno, pues, ahí hay, cada día que va a saber, ¿a quién le queda? Sin nombre. Claro. A la publicista ya dice sin nombre. Oye, este, también quisiera preguntarte, yo sé que, no sé si tú tengas una amistad con Valentina Elizalde o con Valeria, con las hijas de Valentina Elizalde, no sé si algún día quisieran ustedes, este, juntarse como para hacer algo en honor a sus papás. Ah, ¿quién sabe? A lo mejor el tiempo dirá. Yo no más tengo comunicación con una, pero sé que creo que son tres hermanas, ¿no? Pero no, no, las otras dos. Entonces, sí, más con una tengo comunicación, pero solo el tiempo sabrá, como le digo, el tiempo es el bueno para todo. Oye, se había escuchado que su uno iba a lanzar una película sobre tu papá, sobre su vida, ¿todavía sigue en piezo? Más bien era una película que él hizo. Ah, él estaba grabando una película, pero no alcanzó a terminarla. Ah, estamos todavía en eso de a ver cómo se puede hacer, porque él, hace cuenta, hizo el ochenta por ciento y le faltó lo veinte, entonces, está muy incompleta, entonces no se entiende, pero pues a ver al rato qué se puede hacer para cumplirle esa, esa meta que tenía, y pues ojalá así salga un día. ¿Quisieras tú, no sé, te ofrecieron a ti completar la historia o algo así, o crees que ya no quieran seguir con ese proyecto que tu papá dejó? Pues de hecho, esa película era de él, no era de que lo estaba haciendo con una compañía, entonces nosotros la tenemos, nomás que yo no me he animado, porque pues no, no, no me que él, a mí yo siempre he dicho que no, no lo juego a él, entonces, está cabrón pues en ese aspecto, pues yo lo miro de que sí estaría más, encontrar a alguien que sí le da más la finta, yo creo. Si se llegaría a hacer una bioserie de la vida de tu papá, ¿no te gustaría ni siquiera hacer o interpretar a tu papá de joven? Pudiera ser, pudiera ser, a lo mejor el, no estaría, no estuviera negándole la oportunidad, pero si llegara el día, a lo mejor y si se, si se pudiera hacer algo, no sé muy bien, pero ojalá, a ver. Claro, pues ojalá y este, alguien te venga con una buena propuesta, ¿no? O sea, oye, también lo que te voy a admirar de ti es de que en tu familia, pues obviamente no hemos visto que pleitos familiares, que por la herencia de tu papá o cosas así, ¿cómo es que ustedes mantienen, pues en buenas libras, ¿no? El legado de tu padre. Sí, pues es que yo digo, eso es un, el privado, el privado yo creo más que nada, cada quien tiene esos problemas y, y pues tú sabrás, yo y cada quien sabrá cómo lo quiere, quiere hacer, públicamente o privado, yo siempre he sido y, y me he tratado de obligar así mi familia, ser más privado también, porque pues además a mí no me gusta, pues la, yo le digo payasadas, andar, pues muy bien, esas son cosas que no le afecta a uno, yo creo, para andar comentando. Claro, no, y menos pelear una herencia, ¿no? Así es. Lo que, ¿qué es lo que tú opinas? No sé, me imagino, ¿cómo ves tú los pleitos familiares que se han llevado con todos los hijos de artistas? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo lo ves tú? Pues, cada quien, oiga, o sea, cada quien, ¿sabe? Pero pues también, o sea, si uno está mal, pues, ahí también, pues, está cabrón, ¿no? Pero, así, con que todo esté derecho, o sea, no, no tiene por qué estar, pero, pues, sí, sí, pues, está, cada quien, como le digo, no tengo mucho comentario que decir ahí. Claro, claro. Oye, ¿y dónde más te vas a estar presentando, hablando de lo bueno de tu música, tu carrera musical, este, vas a hacer alguna gira aparte desde Estados Unidos en México? En México ya vamos a entrar este año, estoy muy emocionado en ese aspecto, porque, pues, ya llevo, como digo, cinco años en la pelea, entonces nunca hemos entrado allá públicamente, en tocadas y ferias, entonces estoy muy contento ya, por fin, yo creo, ya vamos a entrar este año, así, entonces a ver cómo me vaya, a ver cómo me va, porque tiene mucho pidiéndome por allá, y, pues, mande. ¿Hay nervios? No, ningún nervio, más bien emocionado de ya poder, y aquí hemos, no hemos parado más bien de trabajar, llevamos como cinco años en la pelea, entonces, de hecho, este fin de semana vamos a estar en el Ibiza, aquí en Los Ángeles, pues, mi gente por acá, de Los Ángeles, vamos a ir por allá, y, pues, la siguiente semana en Texas, y así no paramos, no hemos parado, de hecho, cada fin de semana, tratamos de, de, pues, estar aquí para allá. Claro que sí, no, y te felicito porque, pues, México es un mercado muy importante, en especial para el personal mexicano, y, y qué bueno que ya lo estés logrando, este, pregunta, cómo se pudo lograr eso de que ya, pues, este, estar cantándole al público mexicano. Y sí, no, pues, a ver, yo, sinceramente, no tengo respuesta, como no pude, más bien, no se me ha dado, y ahora que sí, ya ando organizando para poder, ando muy emocionado ya, de poder andar con mi gente por allá. ¿De dónde es la, de dónde es la gente que más ha pedido tu música? O sea, si puedes comentar un poquito, o sea, es más, Morelia, Michoacán, Sonora, Tijuana. Yo digo que Sonora, porque, pues, siempre he dicho que somos sonorentes 100%, por mi padre, obviamente, pero, ahí me han pedido bastante, es, es, siempre he dicho segunda casa, también ahí, igual aquí que Los Ángeles, pero, pues, mucho me han pedido, me sorprende las ciudades que me piden, y me piden bastante, entonces, ojalá ya se puede recorrer, recorrer todo México, entonces, a ver cuándo se va a ir a las fechas. Claro que sí, claro que sí, Tito, y bueno, y pues, felices a eso otra vez, y bueno. No, gracias a ustedes. Y invita a la gente que baje el disco, las canciones, o sea, el que baje la música tuya, y no es Spotify, y todas las plataformas musicales, y, este, para que estén al pendiente tuyo, tus redes sociales, también. Pues, para encargarle ahí mis redes sociales, que estamos en titotorbinojr1, ahí es en mi Instagram, y mi TikTok, y en el YouTube, y en Facebook, estamos en titotorbinojr, y en el Twitter, estamos en torbinojr1, entonces, ahí le encargamos mis redes sociales, para que estén al pendiente, y para encargarle ahí mi disco, mucho, para encargárselo muchísimo, junto con el sencillo, se llama, Vivi y Déjame Vivir. Si compasito de torbinojr1, acá, damos, le mando un fuerte saludo a todos. Muchas gracias, Tito, pues, felicidades de nuevo, y, este, y, pues, escuchar, Vivi y Déjame Vivir. Así es, muchísimas gracias. Vivi y Déjame Vivir. Vivi y Déjame Vivir. Gracias.